¡Muy buenas a todos! Nos encontramos en un nuevo vídeo del Star Wars que me he quedado atascado Battlefront, estamos en cargamento este es el mapa de Tatooine pero no se como se va el mapa estamos en una posición exacto yo no lo podía haber dicho mejor ¿por qué no? han robado nuestra carga vale, pero estoy intentando parar me cago en la leche, tío que mal lo he hecho ahí, pero muy mal vale lo siento, Javichu tú haces el trabajo sucio ya me llevo los punticos ahí, tiramos ahí dióxicos que van a venir madre, madre, todo lagado, va ahí la leche oh, oh, ha puesto torreta ha puesto torreta mierda, ha matado, tío me engañezco contigo está más al fondo viene otro, eh toma ¿dónde está la torreta, tío? la escucho vale, está aquí, está aquí vale, ya está sí, sí, ya está ya está vale vale, hay un pago al fondo hay un pago al fondo, eh voy hacia mi punto bueno, hacia nuestro punto vale vale, vale ¿qué ha pasado? ¿me va a saltar en el radar que tenía aquí de encima? no, no sé vale, a ver si podemos capturar otra no, se me ha quedado atascado el botón de disparar no me lo puedo creer que mierda, tío cuidado que por ahí está por aquí no hay uno, tío joder, se me olvida que tengo la la granada de de esto de curar y les tiro una granada en plan de curar toma, chicos curaros Ahí, 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 Haisu Aquí hay otro Claro Está muerto, está muerto un midioxis Está muerto, está muerto ¡No! ¡Me han quitado la vaga! Vale, vamos a dejar esto cerca A ver Cuidado que viene uno por ahí Dejamos el droide por aquí ¡Madre mía! Quita todas las eliminaciones Hacéis todo el trabajo sucio vosotros Ahí va ¿Me está disparando, tío? Desde atrás de esos Z Chic para mí, chic, chic para ti Vale ¡Apuños, apuños! No, no me llegó Cuidado, por detrás, tú Ya, me he dado cuenta ¡Incima me quitan la baja! No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Vamos a poner una carga, ¿no? Bueno, espera Nada, ya está muerto Estamos todos defendiendo, tío Porque vamos 5-5 Es que estamos los dos equipos Defendiendo, ¿eh? Cago en la hostia Me he puto un puñetazo Mátalo Ya se muere solo con el deoxys Toma Por listo Vale Vale, yo voy izquierda Yo derecha Izquierda Vamos, dioxys, haz algo Mátale ¿Dónde está, tío? Bueno, le he disparado Que se ha le matado Nace conmigo, por favor Voy, ya estoy Izquierda viene uno Déjame primero Ahora muero Cuidao, 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 cuidao Vete para otro lado Mierda ¿Has muerto? Yo no Pues coge la carga Por el medio Te van por culo Adiós Bomba de proximidad Yo también me la comio En serio Has nacido justo cuando ha salido ¡Qué putada, tío! Iba justo detrás tuyo, tío Y así como ¡Bum! Tú, pero es que ni la he visto, eh O sea, no sé de dónde cojones estaba Que no la he visto Estaba súper bien puesta Cuidao, tú Que se la llevan Voy a por el de la carga ¿Qué viene? ¡No! Justo no me pongo a cargar Tío, no lo puedo creer Venga, dale Si puedes, tirame Bacta, porfa Ahora, cuando la recupere Vale, vale Yo abro el escáner Por si acaso ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Crate! Bien, bien, bien Cuidado tú Que aquí tiene pinta De que hay mucha gente, eh ¿O no? Bueno, yo me meto Y todo por culo Vale, bien, 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 bien Vamos Empate otra vez A ver si podemos Por aquí hay gente Hay malos, eh Por este lado Me ha comido todo el impresionador Y por el centro Entra uno Mierda, tío Le falló la primera bala La primera bala es tan importante, joder Joder, ¿por qué me ha quitado la baja? Si solo estoy entrando yo aquí Coño, ¿qué ha sido malo, tú? ¿Has sido tú? Qué asco da, Javichu, tío Pero, ¿cómo lo has matado? Si no has entrado ¿Estás más detrás? Desde fuera, tío Desde... ¡No, otra vez, no! Otra vez, tío Otra vez Me la he comido, tío Estaba en el medio La he visto encima, ¿sabes? Lo más triste es que la he visto, tío Oh, mira Me la comeré Hay una torreta ahí puesta Si, por ahí vienen malos Por ahí no puedo salir Yo me voy A capturar la torre Uy, la torre iba a decir La... La... Esta Hay que quitar la torreta Esa de mierda, tío Si, espérate Voy... Voy por el lado Tú, pero qué asustado Me has dado, tío Me has asustado No, no, me has asustado yo solo O sea, no sé cómo Pero me he asustado Vale, la torreta está muerta No ¿En serio, tío? ¿En serio? Tú se has metido mazo Y no puedo pasar Porque tira de oxis, tío ¿Para qué lado? Izquierda Vamos Cuidado, cuidado, Javichu Cuidado que hay uno por ahí escondido Bien, bien, bien Hay que ir a por la carga, tú Ah, no, no Ya está, ya está No, pero nos habían quitado la nuestra Pero la han recuperado La han recuperado Quiero tirar dióxido por si acá Vale, vale Vale Vamos a por otra, tú Eh, sí, espera Ahora, vamos Que quería coger un núcleo Vamos Tú, la verdad es que aquí Jetpack tampoco renta mucho, eh En este mapa No lo utilizas mucho Para el centro solo Pero es que si vas por el centro Estás muerto también Seguramente Estaba ahí esperando Cuidado, la derecha y uno La derecha y uno Y me lo quitas, tío Pero es que qué guarro Tú coge lo que Yo estoy esperando a uno Que viene por ahí Va Vamos por ahí Impresionador Impresionador Me mató No haz conmigo, no haz conmigo Vamos, vamos, vamos Ya estoy, ya estoy Vale, tengo pacta, gracias Cuidado, cuidado Que ahí hay una Pumpe de proximidad ¿Te has comido? No, no, no O sea, un poquito sí Pero A puntita solo Pero no te ha matado La puntita La puntita solo Tiramos dioxis ahí Voy a poner Una Torreta por aquí Venga, vamos a poner Una de proximidad Es hora de engarse Con todas las que me he comido, tío Además, ahí está cerca de la entrada ¿Tú, en serio? ¿En serio no vais a...? Voy, voy, espera ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero por qué se quedan fuera, tío? O sea, porque no Cuidado Cuidado tú No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Rodeado a tres rebeldes Y me matan, tío Y encima fallo un puñetazo, tío Es que soy horrible Dando puñetazos en este juego Tío, fallo todos Claro, si es que es lo que pasa Le has dicho Duele a muerte Sin camiseta Uno versus uno sin camiseta Uno versus uno sin camiseta A ver qué pasa Tú pensabas que se había puesto la... La animación de reírse Y es que se hacía muerto el pavo, tú Digo, mira Y se pone a reírse cuando nos está atacando Y había muerto Por la dióxis Tú, ahí hay alguien, tío No le veo Es la puta puerta No, era una persona Mira, ahí está Está el fondo Que tira el dióxis en toda la boca Ahí a la... Derecha Tuya Hay una torreta Y un soldado Vale, cargamos Rápido, rápido Tú, no veo una mierda, tío Con el sol Bien, 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 bien Vamos Joder, tú Tú, no veo una mierda, tío No sé si es mi tele Que está con súper poco brillo Pero yo no veo una mierda, tío ¡Hostia! ¡Impresionador! ¡Uf! Vale, vamos a aguantar Y voy a aprovechar Para subir un poquito El brillo ¡Coño! ¿Qué está aquí? Se la come, se la come Hay que aguantar, eh Chavales Vale, ahora sí que puedo ver Más o menos Es que Javichu, ponte aquí un momento Vamos a hacer la prueba ¿Qué pasó? ¿Tú aquí ves lo que hay ahí al fondo? ¿Desde aquí? ¿Más o menos? O sea, tú ves si ves un imperial Sí, más o menos, sí Pero si hay una persona oscura ¿Tú la ves? Sí Yo creo que sí Joder No sé qué cojones tengo que tocar Para que ver Lo de la tele A ver, me vengo por aquí un poco Para ver si me ves A ver Sí, ahora sí Es que a ti te... Sí, ahora sí te veo Sí, vale, ya lo he subido Pero aquí, por ejemplo Vale, ahora sí Es que... ¡Uh! Ahí hay uno ¿Tú le quieres dejar de lanzar a los malos el Bacta, tío? Sí, tío Es para que se curen, joder Casi Uy Uy La mina Madre mía, en el aire Tú te has matado, ¿no? Va por la izquierda Sí Corre, corre Calamardo Es un calamardo Ahora con Dioxide sí que no veo una mierda, chaval ¡Adiós! Me ha matado con cañón de pulsos Uno que viene por el medio, Javichu Vale, yo estoy yendo hacia la carga Aprovechando aquí Estoy detrás Vine a uno, creo Ven por aquí, ven por aquí Tengo... Tengo un pulsionador Vale, vale No te preocupes Por ahora No hace falta Uy, vaya De momento Vale, me parece que están en nuestra base, ¿eh? Sí Hay un pavo con una torreta, creo Vale, se la han cargado Se la han cargado Corre, corre, corre Voy a entrar yo primero Por si hay malos Para que lo sepas Vale, sí Hay muchos malos, ¿eh? No te metas todavía Me cago en la puta, tío Y me mata, tío Cuidado Hay muchos malos, ¿eh? O sea, te puedes... Espérate, espérate Me meto otra vez ¡Hostia! ¡Tú que hay una torreta ahí! Me ha reventado la torreta, tío Que me ha quitado toda la vida de golpe, chaval Mierda Me han matado, tío Tú, nos han quitado la carga, tío No me lo puedo creer, encima ¿Qué hacen, tío? Sí, ¿qué chaval es? Coño, que aquí hay un pavo, tú ¡Qué suelto me ha dado! ¿En planón? Ahí estamos ¡Bien! ¡Victoria! ¡Vale! Buena partida, buena partida Bueno, chicos Pues nada Pues nada, victoria 21, 13 y 19, 12 Buenas Buenas bajas Buenas números MVP de la partida Como tiene que ser Y nada, chicos Espero que os haya gustado Manita arriba, like Suscribiros al canal Si lo estáis Compartidlo con todos vuestros amigos Los que les gusten Estar buenos Los que les gusten Los shooters Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! Da, chao